¿Tengo que casarme? ¿En serio no te estoy entendiendo nada? ¿En qué universo paralelo un Ruiz Palacio no tiene que casarse con una Condesuki? Mira, ¿cómo te lo explico? Hay veces que uno siente algo por ahí, ¿no? Y si los dos sienten eso, pues lo mejor es que se lo digan y se traigan a lo que sienten. Sí, 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 eso sí lo asimilo, tipo Romeo y Julieta, ¿no? La obra de Shakespeare de la que hablamos en la clase pasada, pero ¿eso qué tiene que ver con mi boda? Sí, sí, sí es onda Romeo y Julieta. Nada más que aquí estoy hablando de dos Romeos. Ok, ¿y eso qué tiene que ver conmigo y mi casamiento? Mira, Leo, ¿así acaso han quitado? No, 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 te quito nada, sí, dívalo así. Yo siento que tú sientes lo mismo que yo siento. Y si tú sientes lo mismo que yo siento, pues ¿para qué nos hacemos mages, no? Y le damos tantas vueltas. Lo mejor es darle la suelta a lo que uno siente. Bueno, a lo que nosotros sentimos, ¿no? A ver, a ver, esto, son muchos sentimientos, me estoy poniendo nervioso y me... Mejor dime ya, que sea directo, ¿sí? Bueno, ahí te va, amigo. La cosa es que a mí... Ajá. A mí, a mí... Igual más, ¿no? Ajá, que estás aquí parado, ¿qué? A mí me gusta su resto. Váyame. Quiero decirte, es que... Que me gustas mucho. Es algo más fuerte que yo, te lo juro. Es como un poema que me enseñaste y me aprendí. Es... Vuelve a menudo... Tómalo el cuerpo, ¿eh? Y tómame la noche cuando los labios y la piel recuerdan. Mira, stop. Bueno, voy a poner distancia. Ya, Romando, sorry. Pero creo que estás súper exagerando, ¿ok? No es que esté mal y viva la diversidad y todo. Pero yo te tengo que aclarar que no soy gay. Pues no te creo. Ya me di con lo que tú también te pones nervioso cuando nos vemos. Que también me mires con tus ojos y que te vas a estar conmigo. A ver, stop. Fui súper educado y bueno, no que como maestro que contigo, ¿eh? Pero nada más. En serio no soy gay, te lo juro por Madonna, Ricky Martin y Lady Gaga, si quieres. Pues no te creo. Algo me dice que tú también eres gay. Y te gusto, que no lo quieras reconocer. Pero pues ni modo, allá tú. Sí, allá yo y hasta allá tú, ¿eh? Y sorry, porque me tengo que ir a bañar. Entonces, mucha suerte en todo y ojalá y encuentres a alguien que te corresponda, Diego. Porque eres un buen chavo. Pero ahora, como diría en Zinc, bye, bye, bye. ¿Qué antes de ahí lo comentó?